¡A la piscina! ¡A la piscina! ¡A la piscina! Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, señor intendente de San Martín, queridos amigos y amigas, déjenme decirles algo. Hoy andaba, no, ahí andaba a medio de la mañana, andaba media pum para abajo, pero... Pero cuando empecé a venir y a ver la cantidad de jóvenes, y uno nunca puede estar bien, siempre hay momentos en que, bueno, pero sacá fuerza y seguís adelante. Y cuando vi tantos jóvenes, cuando llegué a este... El SIC, Centro Integrador Número 600, que hemos construido desde el año 2003 a la fecha... Primer SIC nacional, además, con los servicios de salud, con la mesa de gestión, con la mesa de juventud, con las mesas de apoyo escolar, con la sede del ANSES, del PAMI... La verdad, con toda esta gente joven que está acá atrás mío, que lo va a gestionar, administrar aquí, en Villa Sagala, donde llegamos a organizar... Porque eso es lo que tenemos que hacer desde la política. No llegar a los barrios, no llegar a los barrios a dar, a los barrios... Y a la gente hay que llegar para organizarla, para que se sepa valer por sí misma. No queremos darle nada a nadie, queremos organizar a la gente. Además, el orgullo, sí, porque siempre hubo esa cosa de estigmatización, también muchas veces provocada por políticas que eran de dar para comprometer. Acá no, acá es organizar para transformar. De eso se trata el cambio conceptual que queremos hacer en la Argentina. Organizar para transformar. Gracias.